Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Efecto Mariposa, el canal donde te contamos las historias más increíbles y fascinantes del mundo. Hoy vamos a hablar de 5 pequeños errores que tuvieron consecuencias catastróficas y que cambiaron el curso de la historia. ¿Te imaginas que un simple descuido, una mala interpretación o una falsa información pudieran provocar un desastre? Pues eso es lo que pasó en estos casos, y te lo vamos a contar todo. Número 1. El Titanic se hundió porque alguien olvidó las llaves de un casillero. El Titanic fue el barco más grande y lujoso de su época y se suponía que era insumergible. Sin embargo, en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, chocó contra un iceberg y se hundió en menos de tres horas, causando la muerte de más de 1.500 personas. ¿Qué fue lo que provocó esta tragedia? Pues resulta que hubo un pequeño error que pudo haber evitado el desastre. Alguien olvidó las llaves de un casillero. Fred Fleet y Reginald Lee, los encargados de avistar iceberg desde el puesto de vigía, no tuvieron acceso a unos binoculares que estaban guardados en un casillero, porque la persona encargada de las llaves, David Blair, no viajó en el Titanic y se las llevó consigo. Sin los binoculares, Fleet y Lee no pudieron ver el iceberg a tiempo y dieron la alarma cuando ya era demasiado tarde para evitar la colisión. Si hubieran tenido los binoculares, quizás habrían podido ver el iceberg con suficiente antelación y salvar al Titanic y a sus pasajeros. Para que te hagas una idea de lo importante que eran los binoculares, te voy a mostrar una imagen del iceberg que hundió al Titanic. Fíjate en lo grande que era, y en lo difícil que sería verlo sin ayuda óptica. Impresionante, ¿verdad? Pues ahora imagínate que estás en medio del océano, de noche, con poca luz y mucho frío. ¿Crees que podrías ver ese iceberg a tiempo para evitarlo? Yo creo que no. Por eso, los binoculares eran una herramienta vital para los vigías del Titanic. Pero entonces, ¿por qué Blair se llevó las llaves del casillero? Pues resulta que Blair era el segundo oficial del Titanic, pero fue reemplazado por otro oficial poco antes de zarpar. Blair se bajó del barco con sus pertenencias, pero olvidó dejar las llaves del casillero a su sustituto. Así que se llevó consigo las llaves que podrían haber salvado al Titanic. Qué ironía, ¿no? Número 2. El Muro de Berlín cayó porque un político se enredó en una conferencia de prensa. El Muro de Berlín fue uno de los símbolos más emblemáticos de la Guerra Fría, y separaba la ciudad alemana en dos partes. La occidental, bajo el control de los aliados, y la oriental, bajo el control de la Unión Soviética. Durante casi 30 años, el muro impidió el paso entre ambos lados, y muchas personas murieron intentando cruzarlo. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1989, el muro cayó y miles de alemanes celebraron la reunificación. ¿Qué fue lo que desencadenó este acontecimiento histórico? Pues resulta que hubo un pequeño error que lo hizo posible. Un político se enredó en una conferencia de prensa. Gunther Schabowski, un miembro del Politburo del Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental, organizó una rueda de prensa para informar a la opinión pública sobre unos pequeños cambios en el código de viaje, que permitirían a los ciudadanos solicitar permisos para salir del país sin tantas restricciones. Sin embargo, Schabowski se equivocó al leer una nota que le habían entregado poco antes de la conferencia de prensa, y que en realidad las medidas debían entrar en vigor al día siguiente, previa solicitud de un visado. Cuando le preguntaron cuándo entrarían en vigor las nuevas medidas, respondió inmediatamente. Esta respuesta provocó una confusión generalizada, y muchos alemanes orientales se dirigieron al muro creyendo que podían cruzarlo libremente. Los guardias fronterizos no sabían qué hacer, y ante la presión de la multitud, terminaron abriendo las puertas del muro. Número 3. Los nazis probablemente perdieron Normandía porque su comandante se tomó el fin de semana. El desembarco de Normandía fue una de las operaciones militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial, y supuso el inicio de la liberación de Europa Occidental del dominio nazi. El 6 de junio de 1944, más de 150 mil soldados aliados desembarcaron en las playas francesas, enfrentándose a una feroz resistencia alemana. Sin embargo, los aliados lograron establecer una cabeza de puente y avanzar hacia el interior del territorio enemigo. ¿Qué fue lo que facilitó este éxito? Pues resulta que hubo un pequeño error que debilitó la defensa alemana. Su comandante se tomó el fin de semana. Erwin Rommel, el famoso general alemán conocido como el Zorro del Desierto, era el encargado de supervisar las fortificaciones del Muro del Atlántico, la línea defensiva que se extendía a lo largo de la costa francesa. Rommel estaba convencido de que la única forma de detener la invasión aliada era contraatacar con fuerza en las playas, y para ello necesitaba tener el control de los tanques y la artillería. Sin embargo, sus superiores no le hicieron caso, y le ordenaron que dejara las decisiones en manos de Adolf Hitler, que estaba en su cuartel general en Berlín. Rommel, frustrado y desanimado, decidió viajar a Alemania para visitar a su esposa, cuyo cumpleaños era el 6 de julio, y regresar a Francia el 6 de junio. Sin embargo, debido al mal tiempo, los aliados retrasaron el desembarco hasta el 6 de junio, y Rommel se quedó en Alemania hasta el 7 de junio. Esto le impidió coordinar la respuesta alemana ante la invasión. Además, Hitler estaba durmiendo y nadie se atrevió a despertarlo para pedirle permiso para mover los tanques. Todo esto dio una ventaja crucial a los aliados, que lograron romper las líneas alemanas y cambiar el rumbo de la guerra. Número 4. La invasión de Playa Girón falló por una confusión de horarios. La invasión de Playa Girón fue un intento fallido de derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro en Cuba, organizado por la CIA y apoyado por el presidente estadounidense John F. Kennedy. El plan consistía en que unos 1.500 mercenarios cubanos entrenados por Estados Unidos desembarcaran en la Bahía de Cochinos, al sur de Cuba, y provocaran un levantamiento popular contra Castro. Sin embargo, la operación fue un fracaso total, y los invasores fueron capturados o muertos por las fuerzas cubanas. ¿Qué fue lo que causó este desastre? Pues resulta que hubo un pequeño error que arruinó el plan, una confusión de horarios. La invasión estaba prevista para el 17 de abril de 1961, y debía contar con el apoyo aéreo de unos aviones estadounidenses que estaban en una base naval en Estados Unidos, y unos aviones nicaragüenses que estaban en una base en Nicaragua. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que había una diferencia horaria entre Estados Unidos y Nicaragua, y los aviones llegaron a destiempo en lugar del desembarco. Los pilotos nicaragüenses no sabían que había una diferencia horaria entre Nicaragua y Estados Unidos, y por eso llegaron una hora antes que los aviones escolta. Los aviones estadounidenses sí sabían la diferencia horaria entre Estados Unidos y Cuba, y por eso llegaron una hora después que los aviones nicaragüenses. Esto dejó a los mercenarios cubanos expuestos al fuego enemigo, sin cobertura ni refuerzos. Además, los aviones estadounidenses fueron identificados por los radares cubanos, y Estados Unidos no pudo negar su implicación en la invasión. Esto provocó una crisis diplomática entre ambos países, y empujó a Cuba a acercarse más a la Unión Soviética. Número 5. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial por un rumor. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más sangrientos y devastadores de la historia, y enfrentó a las potencias europeas en dos bandos, la Triple Intente, Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. La guerra duró cuatro años y causó millones de muertos y heridos. Sin embargo, el final de la guerra se decidió en una batalla decisiva, la Batalla del Mar. ¿Qué fue lo que determinó el resultado de esta batalla? Pues resulta que hubo un pequeño error que pudo haber influido en la derrota alemana. El rumor se originó cuando unos espías británicos interceptaron un mensaje cifrado alemán que decía que había tropas rusas en el frente oriental que habían llegado en tren a través de Bélgica. Esto era falso, ya que los rusos no tenían capacidad para transportar tantos soldados tan rápido. Sin embargo, el rumor se extendió entre los mandos alemanes, que pensaron que estaban en peligro de ser flanqueados y cortados de sus líneas de suministro. Por eso, ordenaron a sus tropas que se detuvieran y se reagruparan, perdiendo la iniciativa y permitiendo a los franceses contraatacar. Así, un simple rumor pudo haber causado algo de confusión entre los alemanes, pero no fue el único ni el principal motivo de su derrota. Hay otros factores que influyeron en el resultado de la batalla, como la resistencia francesa, la falta de coordinación alemana, la intervención británica y el uso de taxis parisinos para transportar tropas francesas al frente. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión o sugerencias para futuros videos.